Este maravilloso ron, como decimos, con unas características de ron oscuro y con unas notas de cata que no dejan a nadie diferente. Señores, fíjense, tengo que buscar la chuleta porque son demasiadas. Pero miren, ellos describen allí notas de vainilla y caramelo, notas de azúcar moreno, notas de jerez, obviamente, notas de frutos secos, aromas de madera, principalmente el roble, y ese sabor tan especial que tiene la melaza venezolana, la melaza que proviene de las mejores cañas de azúcar del Caribe y de las mejores plantaciones de caña de azúcar. Señores, como les digo, un robo espectacular. Voy a proceder a lo que ya se está convirtiendo en una religión. Vamos a servir aquí, en este vaso, con abundante hielo y con las cortezas de limón, que por aquí les voy a dejar la tarjeta para que vean el video de cómo elaborar un excelente trago de ron. Bueno, señores, miren esta belleza, miren este color.